Hoy es el día de la ayuda humanitaria, 19 de agosto, y estamos en el marco y en la semana de la colecta nacional de Cruz Roja Argentina, que se está haciendo desde el 16 y termina este próximo domingo. Se está haciendo de forma virtual, por eso es que hay un grupo de voluntarios, sobre todo del área de comunicación, que han estado hace unos días recorriendo la zona céntrica de la ciudad, algunos comercios aledaños a la filial, y también a través de correo institucionales, promoviendo esta campaña, explicándole a las personas, a las empresas de qué se trata. Justamente una colecta que se hace de dinero, pero solamente de forma virtual. Va a ir a Cruz Roja Argentina, en Buenos Aires, en sede central, y después va a ser distribuido a las filiales para que podamos continuar con nuestra ayuda humanitaria, sobre todo a las comunidades más vulnerables, en nuestro caso de la ciudad de Comodoro Rivadavia y zonas aledañas. Día de la Ayuda Humanitaria, me imagino es el trabajo que los moviliza prácticamente a cada uno de ustedes aquí en Cruz Roja. Exactamente. Todo el voluntariado de Cruz Roja hoy está trabajando a pleno. Estamos con el área de juventud, con juguetes y golosinas empaquetando para continuar con nuestro trabajo en el mes de las infancias. Está todo el área de comunicación trabajando también con los correos institucionales y todo lo que tiene que ver también con los videos, esta coordinación general, también trabajando con los proyectos hacia la comunidad, y el voluntariado que está al servicio de todas las actividades que se están desarrollando en la filial. Y quiero mencionarles en el marco de la colecta nacional que el día de mañana, a partir de las 15 y hasta las 17 horas, vamos a estar en la Plaza San Martín, un grupo de voluntarios justamente promoviendo la colecta nacional, explicándole a la gente de qué se trata y cómo lo pueden hacer. Va a estar también un equipo de primeros auxilios, con primeros auxilios IRCP también para dar unas pequeñas charlas a la comunidad. Y si el tiempo no lo amerita, si hubiera mucho viento o lluvias intensas, igual vamos a estar en la zona céntrica, recorriendo las calles céntricas de la ciudad, explicándole a la gente de qué se trata nuestro trabajo el día de mañana. Vamos a estar identificados con nuestro chaleco institucional y nuestras credenciales, como siempre. Y lo que sí quiero aclarar que es muy importante que esta colecta se hace a través de la virtualidad. No se pide dinero en efectivo, nadie tiene que acercarse a ningún lugar pidiendo dinero en efectivo, simplemente es a través de la página. Se las voy a recordar, es www.cruzroja.org.ar barra colecta, ahí van a entrar y los van a ir llevando hacia el lugar de la colecta en sí.